Flash Antena Universitaria UG La Universidad de Guanajuato y la empresa Conecare firmaron un convenio de cooperación técnica y científica que permitirá a la comunidad universitaria realizar prácticas, estancias profesionales y programas de educación continua. Representa también una oportunidad de empleo y la generación de investigación conjunta y servicios de asistencia técnica especializada. Conecare es una empresa guanajuatense de biotecnología mexicana que desarrolla cosméticos y maquillajes. Es la única marca de su segmento que comercializa sus productos en tiendas departamentales de lujo. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.